Es una lucha, es el que no me dice que es el 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 que es Con corazón, por fin, por fin, por fin, con la bella, bella. Con el chico de mi mano, con la bella, que se te encantará. Que se amara con chile, que se espera a mi fue, que se espera a mi fue, que se espera a mi fue. Esa es la noche bella, bella. El rena no quiere, no hay gana. Con el chico de chisana. Para que mi vida siempre se espera a mi fue, que se enamora a mi fue. ¡Guales! 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 ¡Guales!